Muy buenas camaradas, bienvenidos al canal. Hoy toca un capítulo de la nueva serie de Warzeta y antes de empezar con el capítulo, bueno, este es el personaje, esto lo estoy grabando después del capítulo, bueno, fijaros que tengo la vida al 12% y que tengo una máscara, eso es que hemos, durante el capítulo hemos encontrado bastantes cosas y antes de empezar os quiero enseñar esto de aquí, skill tree, han añadido una especie de árbol de habilidades con el que según la experiencia que ganas te puedes ir añadiendo tus habilidades, puedes elegir la rama que tú quieras, especializarte en médico o lo que sea, veis, aquí por ejemplo, field medic, esto aumenta los, aumenta la eficacia de los, o sea, si te tomas un painkiller te recupera más vida, costará esta experiencia de, bueno, simple un hablo de habilidades, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Han hecho varias actualizaciones donde han solucionado varios bugs, por ejemplo, antes aquí, veis, tengo survivors, 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 no sé por qué, se me ha vuelto a bugar, pero cuando he empezado a grabar, no lo tenía sin. ¿Qué más? Han solucionado bugs de que te podías subir a los tejados, han puesto más, han solucionado muchos bugs de servidores privados y han puesto más coches de emergencia, que no sé muy bien lo que es y todavía no han jugado con el nuevo parche, pero supongo que serán coches a los que te puedas subir. Y nada, he dicho esto, os dejo con el, con el capítulo, y quedaros hasta el final porque tela con el final. Hasta ahora. Ahí tenemos a Mark, que se está yendo ya. Speed limit 50. ¿Qué dices, co-de? Digo que, ¿cuál es la ruta? ¿Te gusta mi katana? ¿Sabes por qué la tengo, no? ¿Por qué? Yo soy el loco de la katana. Casi me das, tío. Uy, uy, el loco de la katana, de la katana. Soy el loco de la katana. De la katana, de la katana. No fuméis mal, boro. No fuméis mal, boro. Yo soy el loco de... Cuidado, pelirroja. La ruta de hoy será básicamente ir a Claireview. Ya está. ¿Y tú cómo te... Bien. ¿Qué rutas? Help me, please. Help me, please. Help me, please. Help me, please. Te voy a celebrar a Mar. Me voy a celebrar a Mar. Vamos por aquí debajo, va. Tengo una katana. Tengo una katana, aquí en medio. Va. Vale, va. Pero que por aquí estamos dando la vuelta como... Many zombies in West. No, pero vamos a... Mira, viene Mar, viene Mar corriendo. Vamos por debajo de la... Vamos por debajo de la... No, que Mar viene por aquí. Mar viene por aquí, ¿no? Oye, ¿tenéis comida o algo? Porque estoy bastante jodido. Para ti no. Yo tengo... Yo también estoy jodido. Oh... El cod está jodido. A ver. Yo voy andando. ¿Te gusta mi mochila, Albert? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Tu cabeza también. Me la recuerdo a mi papá cuando iba al colegio. Bueno, va. A ver qué hay por aquí, ¿eh? Qué bien. Te disparo. Albert, una pregunta así rápida. Por curiosidad, ¿se te va a ver en la miniatura de la pantalla? No. Ah, no pusiste la cámara, ¿eh, huevón? No. Va, ya te ve la. Bueno, va, continuemos. Ya estoy... Vale, mira, mira, Marc. Como estáis viendo, en el chat están cantando a Iseu Tepego. Oye, oye. Tú, vamos a buscar las máscaras, ¿no? Hoy, Mcham o Rodrigo o Eduardo pican a boca porque no puedo ir. Tú, tú, vamos a buscar máscaras. Uy, podríamos ir. Podríamos ir, ¿eh? Vamos, va. Está aquí al lado, Klervio. Vamos, va, va. Vamos, va. Tira tú porque yo no me acuerdo. Uy, hija de puta. Tienes mis máscaras, ¿eh? Ya, pero están en inventario. Y no puedes sacarlas. Va, tendo palmas. Va, va, tendo palmas. Matando, matando. ¿Dónde vais? ¿Eh, eh, ¿para dónde vais? ¿Dónde estás yendo, tú? Es que no te veo. A las máscaras de aquí arriba, tío, de la ciudad. ¿Qué dices? Las de campo, ¿no te acuerdas? Vamos a ver una zona de loteo que es muy, muy buena aquí. Yo no entiendo nada. ¿Dónde vais? Yo tampoco. Vamos allá arriba, ¿no? No entiendo nada. Vamos primero a lotear y después a Klervio. Exacto. Primero a equiparse bien, ¿eh? Venga, va. Bueno, como sea como la última vez. Ya, ya. No, está aquí cerca, está aquí cerca. Cuatro personas nos dispararon. No, qué va. Eu, adoro hornito rincos. Eu, adoro hornito rincos. Hostia, puta. Está encantando y se te pegó versión rara. ¿Versión zoológico? Versión ornital, ¿eh, Mark? Ornital. 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 Madre mía. Ay, si te... Batiendo palmas. Ay, ay, batiendo palmas. Mira, aquí hay un portátil roto. Zombie. Es un portátil rote. Es un portátil tablet. Un portátil roto. Es que hay por detrás hay muchos zombis, aviso. Yo disparo. No dispares, no dispares. La liamos par de aquí. Que no, que no. Eh, Cody, ¿estás seguro que sabes, Mark? Sí, sí, sí. Voy, sí, sí. Sé cuando voy. ¿Estás seguro que te cortas? ¿Ir? ¿Te ir? Sí, sí, estoy seguro. Zombie aquí, zombie aquí. Ahí está. Lo mataste. Estoy seguro, estoy seguro. Bombero. Ya estoy arriba. Ya estoy arriba. ¿Arriba de dónde? Arriba, aquí, en la casa. Aquí arriba. Mira ahí cómo reparte. ¿Cómo has subido? Por las escaleras. Ah, por dentro. Qué listo. Ahí yo una, tía. Cuidado, cuidado. Llévanos al puto apartamento. Aquí no. Aquí no era. Ah, al apartamento. Yo qué sé dónde está el apartamento, tío. Yo decía aquí. Mira, aquí hay. Ahí la máscara, la máscara. Sí. Hay máscaras, hay máscaras. Hay máscaras. Hay la Slash. Slash. No, la Skull. Esa es la Skull. Esa es la roja. Una merda, Rodrigo. Hay comida. Hay comida. Tua voz me encanta. Tienes Sainz. Tienes Sainz. Paco Chips. Hay una máscara más, Albert. Entra la de nuevo. Fica ahí. A ver cuál es la roja esta. Que me deben máscaras, cabrón. Te he regalado la roja. A mí me gusta la roja. No corráis, tío. ¿Estáis llamados? Corre. No, que vale. Mira, este cómo ha subido hasta aquí. Por las escaleras. Está grabado. Yo no lo he corrido. Está grabado. Un bate de béisbol. Eres un cabrón. Mira mi máscara. Mira cómo mola la máscara que tengo. Te juro que no. Mira la máscara. Mira la máscara. Mira la máscara cómo mola. Uuuh. La Skull Mask. Pica y bichoas a la tala. ¿Qué le dice a este hombre? Oh, la máscara bonita de Albert. Mira mi máscara. Te doy miedo. Pero ahí te procuran a dos a la... A ver, el apartamento era por aquí, eh. Es que me van escribiendo las letras. Me gusta cómo cantas, Pablo. A medida. Olpa un lepra. ¿Lepra? Sí, no se ha puesto lepra. Necesitaría agua. Un bate. No, un bate. ¿Vamos al apartamento o no? No, no. Que si no, eso será eterno. Vámonos. Ahí, un zombi. ¡ puisse estar! Ahí dont~~~ Hay dos zombies hablando. El collo después dice Yo no corro. Acaba de ir corriendo a matarlo. Yo no estaba corriendo, po. Ey. Ponto u lepra. Ey. Ey. Fala, cade tú. Me espera, porra. Me espera, porra. Tú aquí. ¡No pasarás! ¡No pasarás! Fala, algo no te hace, porra. Es mío, es mío, es mío. Mano, me espera. ¡Adiós! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En la casa del conde. Ah, qué gracioso. Qué gracioso comiendo lomo. Eu sei rastutuese aftutatana saala. ¡Olé! En serio, para, en serio, me estás avergonzando. Va, yo creo. El guarceta no tiene instalados. Cría a saala. ¡Aaah! Es que me falta autotune. ¡Hala, fuera! Tomad por saco. ¡Roderigo! Se llama Yamato mi espada, la de Virgil. Es mi Yamato. ¡Roderigo! Te viene uno. Es mío, fuera. No jodas. ¡Ale, a dormir! ¿Por qué casualmente te aparece un puño americano encima, eh? ¿Debajo del nombre, eh? ¿A quién? ¿Eh? ¿Asesino? ¿Eres copeta? A mí no me aparece eso. ¿No me aparece así? ¿Es muy americano? Sí. Ojo, soy un tío, un chico malo. No, eres un puto asesino. No. Es diferente. No, no, que va. Será terrible. No, no, yo mi katana no lo quiero perderla. Mira, voy a des... Voy a grabar mi nombre aquí en el... En el árbol este. ¡El machete! ¡No, no, no! ¡Aviso! No, si llevas tú solo, o sea que... ¿Vas corri... ¿Qué nos hace aquí? ¿Qué nos hace aquí? ¿Qué nos hace aquí? ¿Qué nos hace aquí nígags? Vale, vale. Ojalá te den. ¡Oh! ¡Shut up and take my money! ¿Dónde vais? Ah, por ahí. ¿Pero dónde tenemos que ir? ¡Follow me! ¡Follow me! Soy un bomberman Bomberman es de bombas Que no soy calvo Sí, es un puto calvo No tengo nada para cubrir mi cabeza No Te ves mi mano ¿Quieres que me cubra con mi mano? Cogeré una hoja de por aquí A ver, voy a cortar Ya está ¿Verdad que se puede escalar los árboles? No, que va, mira Vamos, míralos Vale, míralos, para arriba, para arriba Ahí abajo Pablo es un mono, ¿eh? Más alto, más alto Va, que cuando más subes más fuerte será la hostia, Pablo Venga, va, dale más No sube más Quizá lo han arreglado Yo subí hasta arriba Yo no es por ser racista, me parecen los negros esos que van a buscar piñas Esto lo tienes que censurar, hombre Tú, Albert, haz al tabulador y enseña al TS No, no, espérate Uuuh, estoy alto, ¿eh? No, estoy al lado ¿Dónde estoy? Mirad cómo muere Pablo A una altura considerable, salta, no pasa nada No, los cojones No, no, está súper alto ¿Qué haces ahí arriba, petao? Si te lo he dicho, el otro día llegué hasta la punta del árbol Cuando te canses ya bajarás No, no me abandones Quiero lavar tu muerte, Pablo Aaaaaaah Aaaaaaah Con el shift bajas Se ha dejado la calva ahí Ah, por el ascensor La gente tiene estar ahí pensando ¿Cómo coño? Vaya cheto, ¿no? ¿Qué, vuelvo a cantar o no? No, 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 no Yo fui quicado do to ese Rodrigo cría salala Cair aquí cría la Madre mía Rápidao Rápidao No, eso es lo estribillo No, eso es lo estribillo Rápidao Blist Ro, ro, roger Blist Ro, 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 roger E un ese Criar Corred un poco, va Vale, va Vale, va Tienes de la espalda Vale, va Lo mismo Ay Hope, hope Hope Nos podría matar a todos aquí ahora mismo Un penchito ¿Qué va? ¿Qué va? La buena penchito Mira un lago Mira que lago más bonito Vamos a pescar salmones Uh, bueno, ya que se pudiera pescar, eh Salmones No, chicas ¿De dónde? Bueno, hay unas chicas Hay unas pelirrojas por ahí Mira, mira, parate aquí Parate aquí Parate aquí Parate aquí ¿Veis ahí al fondo? Hay una chica Tenemos que acercarnos sigilosamente Para que no nos vea La violamos No la veo ¡Será mía! ¡Será mía! Hay unas rubias, unas pelirrojas Que se te lo comen todo, dicen, eh No, si las matas Literalmente Si las matamos Y las matamos Nos darán experiencia Vamos a por allá Pobrecilla Está en la playa tomando el sol Lo que más experiencia te da Es profanarlas después ¡Necrofilia! ¡Hala! Lo que ha dicho Es verdad Técnicamente Bueno Aunque si se arregla a los 5 segundos Quizás vale lo mismo, ¿no? 5 segundos Ya está muerta A veces tiene espasmos La menopause es lo que tiene Para continuar La moralla Se me está dando asca, tío Le come tol Tol, tol Tol, 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 tol Voy a mojarme los pies ¿Qué ha sido eso? Joder, me has cagao De la katana De la katana Hace un efecto el agua De la katana El agua la han cambiado Breaking Bounty Tu, tu, que el agua la han cambiado Si, es verdad, antes era azul Ahora moja No, no, en serio, que es diferente Antes era seca No, 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 no Es que mereces que te acuchille No, espera un momento que voy a comer Yo también ¿Te lo como? Yo necesito vida Mira la tercera persona Mira la tercera persona No hay nada, primera casa loteada No hay nada, no hay nada, amigos Ay, es una calavera Pampa Tu viste arriba, pampa No hay nada Estamos jodidos Tu, porque sube vallas, pampa Mira, mira, pampa Subo vallas, pampa PAPA A ver que hay ahí Hay zombies, míos Son míos Joder, hermano Son míos Son míos Tu, que es esta música ¿Eh? ¿Que es esta música? ¿La has oído o no? Si, 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 si Realmente en esta ciudad Habíamos encontrado algo valioso Mira, mira, hay un pavo ahí delante No jodas Hay un pavo Vale, poneos armas de fuego Tengo armas de fuego Yo voy a por él, voy a por él No, no vayas a por él, no vayas a por él Que como te saca Va, va, porque ¿Dónde está? Eh, ¿Dónde? Estaba dando un bate Estaba dando un bate, tío Estaba dando un bate un zombie, tío Vale, espérate, espérate Que tengo arma, que tengo arma Que tengo arma Callaos, callaos Se ha escondido Se ha escondido Voy al rodeo Si me matan, me matan Vale, tú, tú, tú ¿Tenéis armas de fuego? Si, mira Yo tengo una Kruger Tengo una Kruger Me está disparado de puta ¿Dónde? Dispara, dispara, dispara Escondido ¿Dónde coño está? No, tío Me mata, me mata, me mata Me ha matado un zombie, me cago en la puta ¿Dónde está? No sé Oh Mata al zombie, mata al zombie ¿Nos ha disparado él? Si Sí, a mí A mí también A mí me ha disparado Lo he dado, le he dado, le he dado Lo he matado, lo he matado Lo he matado La katana Me ha matado un zombie Me ha matado un zombie, el hijo de puta O sea, lo he matado yo La katana Digo, lo he matado o no Sí, sí, sí Sí Mi katana A mí también A mí también Me acaban de matar Albert, la katana, por favor Albert, Albert, coge las armas de fuego y la katana ¿Has muerto, Pablo, también? Sí, sí, me ha comido a un zombie por detrás Corre, la katana Le viene un zombie por detrás, Albert Lo he te... ¿Sabéis lo que es puntería? Te vienen por detrás, te vienen por detrás Buah, tiene un montón Es una la atención un montón No lo sé Coge las mo... coge una mochila si hay por aquí o no Sí, yo tengo una Yo tengo una medium backpack Pues despedid ya el episodio Lo he matado, eh, como mínimo lo he matado La katana al ver y la máscara, por favor Por favor Soy un... Soy un... Es que... ¿Sabéis el tiro que le he metido en la cabeza? Va a disparar un cabrón, el tío Yo me voy agotando Tú, me estaba apuntando Me estaba apuntando... Os explico, ¿vale? Me estaba apuntando... Historias de Pablo Me estaba apuntando con un arma automática Y yo iba con la magnum Y entonces le he hecho un... ¡Pah! ¡Headshot! 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 No, no, no he fallado, eh Ha sido un tiro limpio Y me ha comido un zombie por detrás Me pensaba que me había matado él, pero no Te lo ha comido todo, eh, te lo ha comido todo ahí Sí, sí, sí Bien comido, eh Pues buena partida Ha sido buena partida ¿Sabéis que tengo la vida... Tengo la vida por... Los pies? No pasa nada, yo entro ahora en un personaje, me parece Las máscaras y las armas y su puta madre ¿Terminamos aquí el episodio? No, yo cogeré todo ¿Sabes que coja todo? ¿Que ven como recojo todo? Claro que sí, hombre ¡Pah! ¡Qué rabia, eh! ¡Pero qué rabia! Ha sido un... Y el zombie de mierda ¿Cómo voy a matar el cabrón del zombie? Anda ya ¡Ah, qué rabia! Me ha dado el zombie por la espalda Por la espalda Es que a mí también está... Estaba concentrado allí Si te tumbas... Si te tumbas... Si te tumbas y te hagas un zombie, mala idea, eh Demostraba Yo estaba... Yo estaba concentrado en apuntarle a la cabeza Y cuando lo he visto, he hecho un... ¡Pah! Y ha reventado su cabeza A ver, a ver... ¿Tú tenías... ¿Tus balas... ¿Tus armas tenían munición? Las mías, sí La 1911 y la Magnum tenían... Estoy muy lejos de Clearview No vale la pena Bueno, como mínimo iba solo O eso creemos Si, si Si no hubiera venido ya todo el mundo para aquí Bueno, good game Lo hemos matado... Bueno, lo he matado ¿Te ha contado muerte? ¿Te ha contado baja? No, lo ha matado un zombie No, lo he matado yo, eh Te ha salido... Te ha salido al lado... No me ha salido porque al momento he muerto yo O sea, lo he matado y me he muerto Bueno, no pasa Seguramente me habrá contado ¿Cómo se mira por cierto? En tu personaje te ha matado... En tu personaje te sale al lado Te pone... Eh... ¿Qué te pones? ¿Para qué te pone? Me pone Civilian Skillet 2 Sí Tenía bastante... Uno eras tú el de antes Y ahora es este Sí Yo he matado ya en total 5... Con estos aquí... 9 ¿Con qué se miraba las armas? ¿Con qué se miraba las armas? ¿Con qué se miraba las armas? Como como se miraba Con... El click derecho No, no... Por eso no Uh... Pues no sé Bueno, pues nada Aquí acaba el capítulo 2 Ya han muerto todos Yo no sé cómo estoy vivo Aunque me ha disparado mi primero Y nada, lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Like y favoritos Suscribiros para más vídeos Un saludo Y hasta la próxima Un like por mi... Mi bala Adiós Adiós